Ya regresé en su trineo el hombre de los regalos Me pasé un rato encerrado con puro pato pesado Pero gracias a mis servos me les pelé como el chapo Ya llegaron los cuadritos como toditos los años No más pa' que se les quite ahora lo quiebre en gramos Si quieren más no se apuren, tengo repleto mi saco Rolaban la producción, mientras estuve encerrado Salud pa' los reyes magos que me tiraron el paro Conmigo mandando regalos a todos los mal portados Me extrañaron yo lo sé y todos los recados Cada año me piden más, pero aquí negociamos Tomás traigan tus juguetes, el de verde estás echando Los dulces de la afición, en realidad no apetezco Venme whisky con galletas con la nieve del invierno Si no saco de la bolsa la caspita del invierno Sigo sembrando el terror dentro o fuera de la cárcel Si no me salgo en túnel, me les jugo por delante Al cabo, no me hacen nada, ceguito rojo es mi clave Señores, qué divertido, otro año más que se cumple Les traje carbón cabrones para que prendan el bote Así mismo festejamos que la banda toque y toque ¡Arránquese!